Comenzamos ahora si esta última parte hecha en Mendoza y te voy a presentar una firma que se destaca desde Mendoza para todo el país industrias metalúrgicas serrano dedicada a la fabricación de tanques de acero para el sector industrial pero con una novedad importante porque la firma se va a presentar en la feria más importante a nivel industrial vitivinícola de américa latina la site vinitech los días 24 25 y 26 de noviembre de este año va a ser esto en la nave cultural en la ciudad de Mendoza así que quedan todos invitados para conocer los productos que muchos de estos te vamos a presentar en la siguiente nota industrias metalúrgicas serrano se desprende de industrias plásticas serrano que es nuestra otra unidad de negocios y un poco responde a la necesidad de nuestros clientes en cuanto de nuestros clientes de transporte de productos químicos que nosotros fabricamos los equipos en fibra de vidrio estos clientes han ido mutando hacia lo que es el acero al carbono tanque de chapa y nosotros vemos como para ir siguiendo esa esa línea esa mutación que ha tenido el cliente nosotros empezamos a ofrecer el servicio y el producto de fabricar los tanques de chapa o acero al carbono revestidos con fibra de vidrio desprendiéndose un poco de eso también podemos ofrecer los fondos para nuestros clientes fabricantes de equipos de acero al carbono de la región no es cierto este de fabricados en acero inoxidable en acero al carbono en aluminio en diferentes metales con esta tecnología de avanzada se pueden realizar diferentes tipos de fondos los más comunes es el toriesférico y el semi elíptico y el fondo plano pestañado que es la otra máquina que tenemos al lado de esta de la prensa y podemos hacer fondos para alta presión fondos difusores podemos hacer piezas de esferas el funcionamiento de la prensa de la prensa y de la rebordeadora consiste en el conformado en frío de piezas de hierro pueden ser hierros duros y hierros blandos de distintas calidades el proceso es nosotros recibimos los fondos planos de distintos diámetros luego se procede a la configuración de la máquina por medidas y se comienza con el prensado en una prensa de 200 toneladas y de 40 milímetros de espesor máximo en lo que sería acero al carbono porque en acero inoxidable el espesor disminuye un poco porque es un metal que es más duro y menos dúctil con esta máquina lo que es lo que tiene de ventaja es que trae un manipulador hidráulico que está controlado por cnc lo que te permite hacer 10 piezas idénticas sin tener que estar tocando la máquina una vez que la pieza ya está conformada como se veía en la en las imágenes se retira y se coloca en la rebordeadora que es esta que tenemos acá atrás y también se procede a cambiar en los radios menores que se le llama que tenemos diferente variedad de tamaños se coloca el radio menor requerido por el cliente y se comienza a dar forma a lo que sería el radio menor que sería el hombro que le llamamos nosotros del fondo de chapo una vez que está listo el hombro que ya está formado se procede a medir para revisar que la medida sea la adecuada la que el cliente ha requerido y estamos terminando de preparar unas máquinas para poder entregar los trabajos ya con el bisel que se requiere para poder soldarla a la pieza y que quede el borde bien recto que es una necesidad del cliente para poder unir el fondo con la virola de chapa que sería el cuerpo del tanque